El viejito de 80 años Viejito ya no podés Pensaba darle cien pesos para con ella salir Si es que quieres comer de eso, con ganas vas a morir Viejito tembloroso de 80 años si comes Te vas a desbaratar don Moisés Puedes luchar la semana y no podrás Ni aunque luches todo el mes Persigue la quinceañera sabiendo que no podés Ya no mueves la cadera por mucho que le bregues No vaya jabón y agua pa' la diecisiete El viejito se volvió a desmayar Esto es pa' bañarlo Viejito mujeriego de 80 años vos sabés Que nada puedes hacer con las arrugas que tienes Ya ni cosquillas haces Mejor guarda los cien pesos y andate viejo a dormir Que con esa quinceañera nada vas a conseguir Viejito, viejito de 80 años no insistas Viejito no seas porfiao Tres veces, tres veces has intentao y tres veces Tres veces te has desmayao Ya perdiste una semana Viejo no pierdas el mes Ya no eres capaz viejito Ni al derecho ni al revés Oiga mi hijita Permítate para ver No mi hijita Ni poniendo una horqueta Ya se te, ya se te cayó Viejito se te cayó Ya se te cayó hasta el pelo yo lo sé Quedaste con ganas viejo y la more La morena se te fue Pensaba darle cien pesos Para con ella salir Pensabas tú comer de eso Con ganas vas a morir